Como bien dices, esta tarde, 28 de abril, a las 18 horas en Copaipa, en la Fundación Copaipa, vamos a presentar esta 19ª edición de EdisAlta, ya en formato digital absoluto, ya no en DVD, digamos, como antes lo hacíamos, sino con un código QR, ¿no es cierto? Que bueno, un poco lo mostramos, la idea es, por supuesto, adaptarla al celular y a la PC, por supuesto, para que todos los chicos tengan acceso directo, como es la herramienta, digamos, que más común usan los jóvenes y bueno, y todo el mundo, yo creo que nadie sale hoy sin su celular, pueden tener acceso a la enciclopea digital, y encima con la posibilidad, ahí pongo las instrucciones, para poder bajarla también a la PC, muy fácilmente, desde cualquier explora, ¿no? Así que, estamos en el último grito de la tecnología, pero a la vez, tratando de llegar mucho más a la gente. Exactamente, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Siempre tenemos cosas muy interesantes en cada EdisAlta, ¿esta no va a ser diferente? Así es, bueno, como todo el mundo sabe, en el 2020 hemos tenido una pandemia, y esa pandemia nos, digamos así, nos impidió hacerle el homenaje a don Manuel Belgrano, ¿sí? Que era su bicentenario. Entonces, bueno, en este EdisAlta hemos tratado de reivindicar esa situación, por lo que hemos hecho un documental, junto con el Instituto Belgrano en la provincia de Salta, sobre Manuel Belgrano, pero una parte, digamos, desconocida, el hombre más que todo, el estadista, el pensador. Y, por supuesto, hemos hecho la iconografía belgrana, y hemos hecho una biblioteca belgrana, al acceso de todos los salteños. Al margen de eso, también hay, este, todos los documentales, hemos hecho un compendio de todos los documentales que hemos venido realizando en estos años, ¿sí? Que están ahora en la EdisAlta, y todo al alcance, por supuesto, de la gente. Hemos hecho también un trabajo muy importante sobre la clasificación del patrimonio cultural y natural, no solamente de Salta, sino de todo, todo el aspecto cultural, ¿sí? Del mundo. Esto es un aporte que hacemos los salteños, porque no hay un buen trabajo de clasificación del patrimonio. Esto, por supuesto, lo hemos hecho con mucha gente durante mucho tiempo, ¿sí? Con muchas instituciones, acá ha participado COFAR, que es el Consejo Federal de Folclore de Argentina, la Academia de Folclore de Salta, y EXFA, que es el Instituto de Estudios de Científicos del Patrimonio, ha trabajado el UNA, la Universidad Nacional del Arte, o sea, y en diferentes congresos lo hemos ido puliendo, para hoy, en este EdisAlta, presentarlo. O sea, es un trabajo, para mí, importante e interesante. Al margen de eso, bueno, está la historia del tabaco y mucho más, mucho más, o sea, toda actualización es realizada en los diferentes portales. Hemos tratado de adecuar también toda la estructura de EdisAlta a un celular, ¿sí? Eso ha traído, claro, nos encontramos con letras grandes, letras chicas, que no cuajaban, ha sido un trabajo intenso, intenso, que hemos realizado durante el año 2021, ¿sí? Para poder llegar a esta nueva, digamos, tecnología, ¿sí? De la enciclopedia digital. Muy importante, un importante servicio de consulta también, para estudiantes y demás, porque realmente es una enciclopedia muy importante, ¿verdad? Primero que todo, hay que decir que es única en el país. Sí, mirá que nosotros hemos recorrido gran parte por nuestro trabajo, también dentro de lo que es folclore. No hemos encontrado otra en otras provincias. Lo que pasa es que EdisAlta es una enciclopedia que se va renovando. O sea, se supone que si yo veo una anterior va a encontrar menos cosas, pero es la misma, ¿sí? Es algo que se va actualizando constantemente. Esa es la filosofía.